Música Hacer esto bien es más difícil de lo que parece Por suerte tenemos una asiática aquí en Hiroshima que lo va a hacer de puta madre porque es que los asiáticos lo hacen todo bien Ojo a las fechas 6 y 7 aquí en Hiroshima No, es más difícil de lo que parece